En los años 70 y 80, nosotros también hemos cultivado lo que son una música bien tradicional y conocemos que identifica el Estado de Bolívar en la línea nacional como la gente también. Nosotros no podemos más de las campañas. Entonces, bueno, yo quisiera acompañar para regalarle a Ciudad Bolívar una canción que todos conocemos, un corpio político maestro del tipo mayor. A ver si me acompañan. Yo canto y si ustedes casan, acá también me acompañan. Dice así. Dice. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!